Hola, hola, bienvenidos. Vean, hoy les traigo este videito de las matas de chile. Esta es una chilera, es una finquita de chiles, es una finquita de matas de chiles. Chile verde, de los que ocupamos en la cocina. Y vean que todas están, todas están sembraditas así en bolsas plásticas. Vean, bolsitas negras y algunas están en macetas. Para que vean que no tengamos mucho espacio, podemos sembrar las matitas de chile así en bolsas o en macetas. Y vean, todas están chiles. Algunos chiles están todavía pequeños, pero otros ya están grandes, ya están listos para usarlos en la cocina. No hay nada mejor que preparar unos huevitos picados y solo ir a cortar los chilitos a la mata, sin tener que gastar más en este tiempo, que todo está caro. Así que les recomiendo que siembren chileras allí en macetas o en bolsas. Y vean, también podemos sembrar matitas de tomate. En otro video les voy a mostrar las matas de tomate también. Y vean, hay que sacar provecho de cada espacio que tenemos en la casa. Si no importa si es pequeñito, sembremos en macetas o en bolsas. Espero que les haya gustado este videito. Déjenme en los comentarios cómo le llaman en tu país. Cuéntame si tú siembras chileras así en macetas o en bolsitas. Gracias por haberme acompañado en este videito. Recuerda, nos espero en un próximo video. Gracias.